Escórcio Oye mi canción, que yo compuse para ti Es por lo mucho que te quiero, la hice solo para ti Y sin embargo, yo sé que a mí me quieres Lo has demostrado tantas veces, estoy tan orgulloso yo de ti Dime mi amor, por qué dudas de mí Si todo lo que tú más quieres, yo te lo entrego solo a ti Y viviré, porque eres mi única ilusión A Dios le pido me comprendas, para seguir con nuestro amor Recuerdas aquellos días de escuela En que sin conocernos me sonreías Brillabas entre tus amigas, como ahora brillas en mi corazón Y ahora a Dios le pido, que fortalezca nuestro amor Y viviré, porque eres mi única ilusión A Dios le pido, me comprendas Para seguir juntos los dos Para seguir con nuestro amor Para seguir con nuestro amor ¡No! 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 Gracias por ver el video.